Saludar pues a toda la banda que por primera ocasión estamos saludando de este lado, las estamos visitando Toda la banda de la empresa del señor Jaime Pérez, esa noche Tema dedicado para todas las chicas guapas, en especial para todas aquellas que son como un ángel Para mi compadre, Publicidad de Rapa, la banda Salgabacha Vamos a ver, se llama ángel Y solo en tu corazón Que bonito es amor Somos como la espuma, puro subir y subir Ya estamos hasta arriba para presumir chapacos Organización chapacos desconocidos MBK, Amor en Llamas, ese famoso Marcel Niño Marcel Boy Organización Cholos con Emer Y como ángel del agua Organización Cholos con Emer El famoso Juan Ese cuchillo Para el cuello Ese balínero de Orlando Para Yaminé Todos los perros Todos los perros allegeros Prometo el pará Hoy pararon Ese Juanjo el Pelón Para Chava Checas Organización Cholomanía Oye siempre Porque te quiero Te quiero Yo también te quiero mi amor Que ya no Organización Toda la organización Hoy para el Peludo Para el Corona DJ Para el Lash Ese chino Uno y dos para Pepe Hoy para Ringo el famosísimo Ese famosísimo Chepas Todos los patos El famoso Lubuki Hoy para Chucky Ángelo Siempre con el incansable Alexis Las noches se prenden el vuelo Vamos a ver enamorados Buscando Porque para ser famosos Alcanzar tu tiempo No tienes que ir Y Como ángel del agua A los Estados Unidos Búndate con los chamajos El patrozo Serán de los más reconocidos Toda la gente de San Juan La Zumba Hoy presentes Esta noche La transformación total Sonido Candy Sonido Príncipe Lo garantizo Porque te quiero Te quiero Tanto amor Esta noche Yo te quiero corazón Vivir en En la tierra de hablitos En el cielo Aquelitos Porque te quiero Todos los jopetes rubios Te quiero Chicas llamados Los más malditos El alo tío Ese perro Marcos el Roy Hoy para el Bucky Es el LL el bruja Para Marga Esa tiba Cosme Hoy para Capel y el Huevo Ese ganso el Pompadivo Hoy para el Gordo de Colas Y si tú Ese guerra el Cebolla Saludo para el Amarillo El Globio Ese chupa así el Pompadino Ese caballo el Guerro Es un guerrero Para ti Hoy para el Tempe Para el Chambi Porque te quiero Ese ya de ya Hoy para Mara y Jenny Esa breta Todos los jopetes rubios Ya no aguanto más Chicas llamados Vivir en esta torre Hoy para el barrio Guadalufano Quiero Todas las chicas perea Y corregibles de la Morelos, Niños, Casanova Y que nos prueben Todos los chavacos alegres Borros Plus Chicas Penny Chicas Playboy Hoy con el señor Perrón Solido Messi Porque te Organización competes rubios Te quiero tanto amar Yo también te quiero Chicas llamados Hoy para Yaddy Es Amor y Mari Hoy para Wendy Te quiero Para Jenny Ese Bucky Lalo Ese Camazorro Ese Marcos Guerra Güero Hoy para Glovis Ese Perro Marga Para La Bruja Ese Tembelele Hoy para Chupas Ese Amarillo Hoy y siempre Toda la mano de Matos Locos De Samba Último cachito se va La adictiva del popo Por amor A la mujer dormida Esa noche los famosos Chapitos Gaspian Le damos la bienvenida Gracias El sonido que nació grande Sonido Méser